Este es un centro de medicina del deporte y alto rendimiento. En él vamos a trabajar a nivel de medicina del deporte, pero con un equipo multidisciplinar. Esta es nuestra sala de esfuerzo, es la sala de valoración funcional. Tenemos dos ergómetros diferentes. Ya habéis visto que tenemos un tapiz rodante que tiene unas dimensiones muy especiales. Es grande y amplio porque permite hacer pruebas de esfuerzo no solo a pie, sino también en silla de ruedas. El cicloergómetro tiene además la capacidad de medir de forma independiente el pedaleo con cada extremidad. Así que hacemos simultáneamente al análisis de gases expirados o el control del electrocardiograma o de la tensión arterial, hacemos un análisis de la tensión arterial. Disponemos de una cámara hiperbárica de alta gama, que alcanza un máximo de tres atas de presión. Eso no es lo que hay comúnmente en el mercado, es un equipamiento muy específico y de máxima calidad. Es un trabajo en equipo y para mejorar el rendimiento en condiciones de salud de cualquier deportista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!